...Rave de toda la Tierra. Y por eso tengo que llevar las cosas al siguiente nivel. Al nivel del Dios del Cielo. ¡Vaya, vaya! El séquito real en verdad ha mejorado. ¡Mi pueblo me ama! Este es el reino con el que siempre soy. Oye, chaparrito, ¿qué crees? Acabo de firmar un contrato que nos tendrá hasta las narices de Nachos. ¿Lo leyó antes? ¡A salvo, Clover! ¡Muy bien! ¡Sigan avanzando! Todo lo que quería era darle a mi pueblo un poco de paz y bondad. Lo importante es que el reino volverá a la normalidad pronto. ¡No, Clover! No si puedo evitarlo. ¡Soy muy malo! ¿Qué es lo que le has hecho a mi pueblo? Los reemplacé a todos con robots. ¡Encranté a todos con이다 Huawei! ¡Vamos al ciclo de la solida! ¡Nunfécz screen! ¡Nunfé confirma! ¡ES